¡Eh! ¡Que a todos nos da fiebre! A mí también ha acabado dándome fiebre Muy bien ¡Qué frío! ¿Y qué es con vitaminas? Sí, señora ¡Acabó! ¡Dejad de enredar! Pues, cómprame un helado ¿Y eso por qué? ¿Helado de calidad supremo? ¡Musei! Sí, ya voy Me se ve mal, Musei, por mi culpa Hay que echar mucha agua y ya está Venga, al ataque, eso es ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? No, así no No puedes aquí Venga, vamos a ver cómo tienes el pulso ¿Qué haces? Y comprobar si tiene lo que hay que oír ¡Ey! ¿Me lees un cuento, Musei? ¿Por qué no lo lees tú? No puede la pareja de ancianitos No pueden poner cosas concretas porque luego tendrían problemas, así que no sé ¿Qué haces la respuesta? ¿Chapapilla de arroz? Pues haber preguntado Además, si no la has preparado nunca, no... ¿Qué lo sentiste, Dish? Pero si ha quemado la olla de barro y hasta se ha roto la tapa Y ha quemado la olla de barro que teníamos antes ¿Ah? ¿Por eso compraste una nueva? Gracias por la comida De nada Shinosuke, dale un poco a tu hermana ¡Me he quemado! Vale, la tapa ¡Hala! Muchas gracias, Musei ¡Qué bueno! La salud es algo maravilloso ¡Qué pulso tan rápido! Tienes que descansar más Sí, doctor Toma, Musei Aquí tienes Oh, así no Tienes que quitarle la piel ante dado Ay... Está bien sin piel ¡Qué bien siente bañarse en la piscina en esta época del año, ¿verdad? Pues sí ¿Y si no su qué? ¿Dónde está? Pero... Ay... ¿A dónde va este? Oh, papá Querías hacer el numerito, ¿eh? No es eso Esto... Oiga, perdón A mí me gusta esa de ahí También está bien Así me gusta Solo un poco Bueno, es que... Verán Sí, mira, Misa es hincha No... Miren Sí Es que con tanto jaleo nos están molestando Exacto ¿Eh? Incapaz de quedarte quieto si no es útil Sí, pero yo quiero verla, quiero verla, quiero... Eso, eso Sí, ya, tú di lo que quieras, pero si os ve el plumero a kilómetros, cochinos Que no es lo que piensas, además No, no hay Pero si insisten tanto y solo quieren mirar, tampoco Sí, sargento ¿De qué se lo han dicho? Creí que lo había dejado bien claro No quiero más interrupciones ¿Por qué me sacas de ahí? Sobre chingeras mayores y críos, estos hinchan Una promesa entre hombres ¿Qué? Esa cosa rara no será... ¿Estás bien, papá? Vamos, vamos, dejaos de tonterías Seguid con el entrenamiento No tenemos mucho tiempo hasta... Ya está bien, esto es el colmo Sus disculpas no arreglan nada Las dos a un campeonato mundial es muy importante Necesitamos un número especial, una... Perdón Así que te llamas, Inosuke Disculpándome y él a lo suyo Sucre de las chicas para él Ya está bien, Inosuke A esta ocasión... ¿Una nueva figura? ¿Eh? ¡Impresión! ¡Túúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú